Tip 3, validar la situación con los clientes reales que si tengan la necesidad y construirles una solución ganadora, que incluya factores innovadores a esa solución. Plantear una solución básica y después pensar en las tendencias mundiales, IoT, Internet de las cosas, robótica, aprendizaje de máquinas. Tú evalúas esas tendencias y miras cuál se ajusta a tu emprendimiento. Estamos listos. Pues estamos listos para arrancar. ¿Sabes qué? Salud. Salud.